censura censura comunista en este caso resulta que los chinos en china el partido comunista está censurando bueno lo que consiguió que ellos consideran que es inapropiado para la juventud y claro en estas campañas que ya se han costado que 14 al menos 14 mil empresas o cierren o se vayan a otros países de videojuegos en china o sea empresas chinas que han nacido en china como startups o lo que sea que han nacido en china y por las restricciones del gobierno pues han tenido que ir vale esto todo lleva así ya vimos el otro día también el asunto de 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 lo de hay de qué era de también otra así coño del baneo de steam vimos el baneo steam en china y muchas más cosas vale que si el tema de los personajes afeminados todo este tipo de cosas y ahora resulta que están pues un poco con contra genshin impact que ha empezado un proceso de censura para su versión en china vale así que vamos a ver esta noticia ya dice estamos en somos kudasai y dice genshin impact habría comenzado un proceso de censura para su versión en china vale este es un juego que es de china proviene de china entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido dice en la cuenta oficial de twitter del videojuego desarrollado por mi hodio genshin impact se anunciaron nuevos atuendos para los personajes amber la campeona del vuelo jean la gran maestra intendente mona la astróloga y rosaria la beata impía no hay ninguna fecha anunciada para sus lanzamientos y no han sido anunciados y serán artículos gratuitos o de pago para los jugadores bueno estos serían los trajes que se han anunciado nuevos vale los trajes para a ver lo pongo un poquito más grande a ver si se ve bien no no se ve bien a ver ahí vamos a ver a ver abrir imagen en una pestaña nueva uy aquí vale estos serían los trajes que se han presentado como trajes nuevos para la para el juego genshin impact no se sabe si como si como pago o sea como artículos dlc o como gratuitos vale bueno estos serían los primeros trajes alternativos no relacionados con un evento específico ya sabéis que genshin impact es por eventos van coleccionando eventos vale en el pasado los nuevos cosméticos aparecían como parte de eventos de tiempo limitado con los primeros apareciendo en la versión 1.6 sin embargo los fans están seguros de que existe un significado más profundo detrás de este anuncio vale los fanáticos señalaron que los nuevos atuendos son de hecho menos reveladores que los atuendos que actualmente utilizan los personajes dentro del título de donde nos suena familiar la tendencia de mostrar cada vez menos piel de china de acuerdo con una actualización oficial los nuevos atuendos reemplazarán los atuendos originales de forma permanente en el servidor de china del videojuego mientras que para el resto del mundo estarán disponibles los dos pero cuánto tiempo recurrirá mi hoyo a esta práctica a la izquierda el diseño actuar actual y él a la derecha el alternativo vale el diseño actual fijaos fijaos el fijaos fijaos la puta mierda de cambios tío por culpa del conservadorismo extremo no sólo censuran personajes sino también en skins como le pasó a la skin de jinx arcane y el resort de tres de league of legends ya tío ya bueno lo del río está haciendo una auténtica masacre también el si es que si no es por un extremo es por el otro o por el conservador chungo comunista de los de los de los conservadores porque son conservadores en el fondo esta gente para por muy comunistas que sean son conservadores son son rancios que te cagas o están estos rancios censurando a los trajes por rancios o están las feministas censurando a los trajes por sexualizadores entonces al final tenemos censura en la izquierda y censura en la izquierda también porque el partido comunista pues es de izquierdas pero actúa pues un poco como la esa ultraderecha que nos hacen la caricatura los progres cuando es mentira vale o sea que los que de verdad estamos a favor de la libertad de a la de la libertad de de enseñar o enseñar más o enseñar menos somos las personas que no somos ni conservadoras ni progres vale o sea creo que de todas maneras yo creo que incluso los conservadores occidentales tampoco tienen problemas con estas cosas vale pero bueno el caso fijaos fijaos o sea podéis ver la diferencia la diferencia es una gilipollez porque aquí se le ve y es que ni si mira vamos a ver si lo puedo abrir en una pestaña nueva vale fijaos la diferencia vale aquí en el diseño original se le ve un poquitito del canalillo a la muchacha un poquitito que eso es que es hasta elegante tío o sea no es obsceno es elegante no es un rollo que tenga las tetas hay enormes y que se le vea y todas las tetas por fuera que tampoco tendría ningún problema pero esto es elegante súper bonito tío y esto es lo que le has tapado en china tío o sea en china les molesta esto esto que es medio centímetro de escote colega y se le ve el canal el canalillo qué horror mirar tío mirar lo que le han hecho para china mirar lo que les han hecho en china tío o sea le han aumentado el escote un centímetro o sea es que en fin en fin bueno vale este sería el diseño de china no veo muchos más cambios la verdad en este caso vale vamos a ver más vale aquí ya es un poco más más hiriente porque es que aquí ya directamente abrir imagen una pestaña nueva en este siguiente personaje a que es que directamente ya no se le veía absolutamente nada ya estaba tapado este escote vale y aquí lo que le han hecho es boom chaqueta camisa toda tapada hasta el cuello vale y yo creo que les han rebajado un poco el volumen del pecho también vale creo creo sé yo aquí o no sé si es por la estilización del modelo vale por la estilización del palabra de honor este tan bonito que esto es súper elegante es precioso tío este atuendo es una preciosidad te entendería si fueras chino medio milímetro de canal y yo disculpadme un ratillo voy al baño a refrescarme caro y dice yoli del nombre que se ve mucha carne eso no puede ser te entendería que fueras al baño a refrescarte si fueras chino pero siendo occidental esto esto no es nada compárame esto con un videoclip de nicky minash de nicky minash con por favor compárame esto con un videoclip de nicky minash y no hay nada más estos son los trajes alternativos que tampoco o sea yo no me gastaría el dinero en esto ni de coña si esto lo van a poner de pago no lo compraría porque total son iguales son iguales lo que es y encima es más bonito el que lleva ya de por sí sabes bueno va este sería otro a ver que lo pongo más grande así vale el siguiente sería este vale el siguiente es este vamos a abrir imagen en una pestaña nueva y otra vez lo mismo vale en la imagen original como veis en este personaje la imagen original pues tiene esta pequeña abertura en v en el canalillo vale y en la imagen de china bueno aquí le han dejado le han mucha carne veo yo aquí para ser chino esto eh y le han quitado todo este esta v que tenía en el canalillo yo creo que las la el tamaño del pecho es un poquito más pequeño eh también en este personaje vale esta lo que enseña es culo claro aquí abajo pero vamos esto le han dejado mucha carne aquí eh mirarlo aquí está le han dejado mucha carne el original y el y en el de china también en el de china le han hecho un poquito más bajito más bajita o es impresión mía bueno eh vale luego por ejemplo a ver qué pasa aquí oye qué es esto a ver a ver papapapá vale a ver este y ya el último personaje que sería este vale uf en este madre mía abre imagen una pestaña nueva en este personaje vale le han directamente le han tapado lo que es el volumen de de los pechos vale le han tapado el volumen de los pechos y aquí se insinuaba no un tamaño y se insinuaba pues algo pero que lleva por supuesto estaba tapada vale pero aquí le ponen como este corset vale y luego las medias de rejillas o no que eso es de muy puta no puede llevar medias de rejilla que eso es de puteril así que le ponen pantaloncitos y botas altas vale las medias de rejilla eso es una cosa occidental y eso no nos gusta a los chinos vale bien pues nada y dice genshin impact está disponible espérate a ver si había más texto por aquí vale para la izquierda diseño actual y a la derecha alternativo ya está yo creo que ya no hay ya no hay nada más vale está disponible los dispositivos móviles tatata dos mil millones de dólares en su primer año cágate cágate en su primer año dos mil millones de dólares o sea cómo se pueden permitir los chinos cómo se pueden permitir los chinos que estas empresas estén planteándose en irse con el pastizal que generan cómo se pueden permitir eso eso solamente te lo permites cuando estás tan ideologizado que te da igual el bienestar del país tú imagínate cuánto dinero para el país tío madre mía si lo de la censura de dragon may también pero no sé si eso ha sido en china de todas maneras lio hart si me lo puedes enviar al correo te lo agradecería porque no sé si ha sido en china entonces bueno pues ya está este ha sido el asunto de genshin impact uy pero uy esto es muy antiguo libe estene ya está ya estoy aquí este ha sido el asunto de genshin impact vale con el con el tema este de uy 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 y que de censura ya me habéis hecho un clip pues este ha sido este asunto y bueno yo sé que esto parece una tontería vale pero me parece ridículo que alguien se pueda ofender por un milímetro de escote sinceramente y que hagan pues todo ese despliegue de diseños para para contentar a esta gente pero bueno si si este juego está generando tantísima pasta yo sinceramente no entiendo como los chinos están permitiendo el lujo de mandar a todas a todas estas empresas a tomar por culo sinceramente en fin pues nada que le doy a la out y y y y y y